Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión este vídeo está hecho para tratar de solucionar o aclarar algunas dudas de la gente que siempre pregunta y siempre duda, ¿vale? Tanto gente inexperta como gente que se cree experta y que piensa que ya lo sabe todo. Yo hablo desde mi experiencia, ¿vale? Yo no he leído por ningún lado. Hombre, antes de empezar a criar me he documentado un poco, ¿vale? Lo que necesitan, los cuidados y vamos, la temperatura y lo que es la alimentación y todo eso para los beta, ¿vale? Y ahora les comentaré dudas y fallos que he tenido yo con este pez y trataremos de solucionar en la medida posible, ¿vale? Como pueden ver, este es mi pequeño criadero y hablaremos primero de la reproducción del beta, ¿vale? Antes de empezar con la reproducción del beta, quiero que tengan conocimiento de que antes de poner a reproducir a cualquier ejemplar deben tener en cuenta que deben tenerle tiempo, ¿vale? Alimentación y ser muy paciente. No siempre va a salir a la primera, ¿vale? Yo trataré de explicarles cómo reproducirlos y cómo ir sacándolos en tamaño hasta la edad adulta, ¿vale? He leído muchísimos foros y he escuchado cada barbaridad de gente que no entiendo. Empecemos. Antes que nada, para la reproducción necesitaremos un macho y una hembra, ¿vale? El que queráis. Y un recipiente. Puede ser desde 20 litros hasta un recipiente de 2 litros, ¿vale? Estos peces pueden mantenerse en recipientes pequeños perfectamente. Mientras que tú les tengas calidad de agua y buena alimentación, estos pueden vivir muchísimo tiempo, ¿vale? En esta ocasión tengo yo este recipiente, ¿vale? Como pueden ver, de 2 litros, apenas 2 litros. Y un recipiente más pequeño, como este, que irá por fuera, pero pegado al del macho. Entonces, lo que haremos es coger agua limpia. No hace falta que esté, como dice la gente, el agua ciclada, que tu peces ha enfermado porque el agua no está ciclada, no. ¿Vale? Coger... Obviamente no vas a echarla directamente del grifo. Coger agua de clorada, ¿vale? Utilizar un de clorador y echáis. Entonces, llenaremos el recipiente más o menos una altura de la mitad, 15 centímetros más o menos por aquí. Introduciremos al macho, ¿vale? La temperatura óptima debe ser entre los 28 y 30 grados, ¿vale? Meteremos al macho. Antes de colocar a la hembra a su lado, ¿vale? Pondremos la hembra aquí y que se vean, ¿vale? Deberemos de tener absolutamente todo lo necesario para la manutención de estos alemines. Como muchos saben, empezarán a nadar en horizontal al tercer día. Durante todos esos tres días no se alimenta porque ellos se alimentan de su saco vitelino. Y etc. Entonces, a partir del cuarto o quinto día, ¿vale? Tenemos que tener ya alimento para ellos. Yo no suelo darles a mis alemines infusorios. Mucha gente pregunta, ¿cómo se hacen los infusorios? Eh, no tengo infusorios. ¿Qué hago? ¿Yema de huevo? ¿Qué puedo hacer? Y se vuelven locos. Uno, la yema de huevo es buena porque la comen muy bien, pero estropea muy rápido el agua. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago, siempre voy a hablar desde lo que yo hago. Lo que yo hago es coger y un día antes, justo 24 horas antes, sabiendo que mi artemia eclosiona en 24 horas, pongo artemia eclosional. ¿Vale? Un día antes del cuarto o quinto día. En mi caso, yo a los machos le quito a partir del quinto día. ¿Vale? Entonces, introducimos al macho y colocamos a la hembra. Fuera del recipiente y bien, y que se vean. Y lo mantenemos así durante 24 horas. ¿Vale? Al día siguiente, el macho habrá hecho un nido o no lo ha hecho. Soltamos a la hembra. Una vez que hayamos soltado a la hembra, observamos. ¿Vale? Más que nada, porque a veces suelen ser que las hembras son muy agresivas y atacan al macho, o los machos simplemente rechazan a la hembra. ¿Vale? Y la agreden. O no le hacen caso. Entonces, lo que haremos es observarla un tiempo. Ver la que hace el típico ritual. El macho le da un par de mordisco, pero creen que no va para más. Y le dejamos ahí. ¿Vale? Desde que le hemos soltado a la hembra, hasta el día siguiente no se van a parear. ¿Vale? Ha habido ocasiones de que en mis puestas no haya sido falta de que el macho haga el nido. ¿Vale? A medida que se iban abrazando, iba cogiendo los huevos y iba fabricando prácticamente el nido, como se dice, un nido al paso. Y pasadas unas 3 o 4 horas más o menos de haber hecho la puesta, notaremos que la hembra se aleja del nido. ¿Vale? La hembra se pondrá en el lado contrario al nido. Y el macho se verá que es un poco más protector. Tratará de echar a la hembra del nido. Es el momento en que quitaremos a la hembra. Una vez que hayamos quitado o retirado a la hembra, la ponemos en un recipiente aparte. ¿Vale? Y le añadaremos un poco de sal. ¿Vale? La sal ayuda muchísimo a la cicatrización y a que no se le infecte las posibles heridas que hayan tenido con el macho. Y dejamos al macho que cuide del nido. Mucha gente pregunta que si hay que ponerle luz o no. Yo no le pongo luz. Y me parece a mí una gran tontería ponerle la luz porque el macho necesita descansar. Y si desde que pones al macho han pasado hasta que se reproduce con la hembra, han pasado dos días. ¿Vale? Y otros tres o cuatro días o cinco días que no retiras al macho, no se le va a alimentar. Ese macho al final enfermará. ¿Vale? Entonces dejarle sin luz. No hay luz. Yo suelto, yo, una vez que hayan nacido los alevines, al cuarto o quinto día, les quito al macho. ¿Vale? Y les doy artemia recién eclosionada. La artemia recién eclosionada a esa edad de cuatro a cinco días, la reciben perfectamente. Pueden comer perfectamente. ¿Vale? Ni nada. Como pueden ver, con ese método a mí me va perfecto. ¿Ven? Perfecto. Una vez que hayamos retirado el macho, lo que hago es dar desde comer a su primera alimentación, la artemia, dos veces al día. Por las mañanas y por las tardes. ¿Vale? Una vez que hayan tenido una semana, una semana de vida, les hago su primer cambio de agua. El 50% del agua, o sea, un litro. Si lo tenemos aquí en dos litros, retiraremos un litro, habiendo sifonado cuidadosamente el fondo de restos. Y con una manguera pequeñita, de las que usamos para el aerador, como puede ser esta perfectamente, ¿vale? Le vamos a rellenar el recipiente. ¿Vale? Esos cambios de agua se harán cada dos o tres días, dependiendo la cantidad de comida que le demos y la cantidad de alevines que haya. Siempre, siempre suelo ponerle caracoles, como pueden ver, todos tienen caracoles, porque los caracoles ayudan a comerse los restos de lo que no comen los alevines. ¿Vale? Y sus heces de los caracoles es mucho más fácil de recolectarlas con una jeringa. ¿Vale? No hay ningún problema con una jeringa de estas de cocina para inyectar jugo al pollo, a la carne, lo que sea. Ahora vamos succionándolo y tal. Siempre procurar hacerle cambio cada dos o tres días. ¿Vale? Ahí es cuando yo le agrego la sal. ¿Vale? Un cubo de agua de 12 litros, le agrego una cucharada de sal y no pasa nada. Los alevines están perfectamente. Eso ayuda a prevenir, porque como son muy pequeños, ayudan a prevenir enfermedades que nosotros al ser tan pequeños no le vemos, como punto blanco, micosis. Esas son enfermedades que muy fácil acaban con ellos. Que luego dices, ¿por qué se me han muerto todos? ¿Qué ha pasado? Pues eso es lo que ha pasado. La falta de agua, la falta de cambios de agua hace de que enfermen. Entonces, para evitar eso, no se preocupen. Agréguenle una cucharada de sal por cada cubeta de agua. Y ellos, perfecto. ¿Vale? Como muchos saben, a partir de la tercera semana empiezan a crear el sistema de laberinto. ¿Cómo se dan cuenta? Pues van a darse cuenta que van a ver pequeñas burbujas flotando, como si fuera un nido, pero pequeñitas burbujas flotando. Yo no les tapo el acuario. Ahora en verano no les tapo. ¿Vale? Porque creo yo que la misma temperatura que hay afuera, la hay dentro del agua. Y los cambios de agua siguen tal y como les he dicho antes. A rajatabla. Cada dos o tres días cambio de agua. ¿Vale? Ellos terminarán de formar su laberinto tres semanas después, o sea, al mes y medio. ¿Vale? A partir del mes y medio, tratar de... Perdón. Antes de la tercera semana que empiezan a formar su laberinto, tratar siempre de variarle la comida. ¿Vale? La artemia es muy buena. Hace que las levines desarrollen muy rápido, pero a la vez perjudica su salud de ellos. ¿Vale? Afecta mucho la vejiga natatoria de ellos. Entonces luego el desarrollo se ralentiza, no crecen como deberían de crecer y al final, pues esos, aunque no mueran, pues son unos peces que no... Que su recuperación es muy, 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 muy lenta. ¿Vale? Entonces no merece la pena llegar a esos extremos. Entonces siempre variarles la comida. Aunque le dejes de comer dos o tres veces al día, variarles siempre la comida. Darles la comida, esta, por ejemplo, esta misma, Tizón Beta Pro, muy molida. La cogemos con... Yo cojo con esto. ¿Vale? Y un mortero. Y les hago polvito. Y les doy. ¿Vale? Como son muy pequeños, a esa edad les doy microgusano de la avena. Entonces siempre varío entre microgusano de la avena y artemia. Siempre combinándole las comidas. ¿Vale? A partir del mes y medio ellos están ya receptibles a recibir grindal. ¿Vale? Es cuando empezaremos a darle grindal. Pero siempre, siempre, siempre cambiándole grindal, artemia y comida en polvo. Grindal, artemia y comida en polvo. ¿Vale? Un día por la mañana le das grindal, por la tarde artemia y por la noche el polvo. Así. ¿Vale? Tratar siempre de darle este tipo de alimentación. Cuando le das solo grindal, los peces, así como el alimento seco, los alevines tienden a flotar. Tienden a tener mucha flotabilidad. Entonces no pueden sumergirse. Entonces siempre es bueno. Todo en exceso es malo. ¿Vale? Entonces siempre es bueno variarle siempre la alimentación, la dieta. Y obviamente los cambios de agua. A medida que vayan creciendo y vayan teniendo una cantidad considerable, pues los cambios de agua serán más frecuentes y en mayor cantidad. En vez de quitarle el 50%, le empezaremos a quitar el 75%. No se preocupen por si el agua no está ciclada, nada. No se preocupen por eso. ¿Vale? Ellos aguantan perfectamente el agua limpia y el agua nueva. ¿Vale? Y yo siempre les hago cambio. Cada dos o tres días les agrego sal. ¿Vale? Para ayudar a prevenir posibles enfermedades. Luego ellos irán creciendo. ¿Vale? En un principio los teníamos en estos acuarios de dos litros. ¿Vale? Al haber pasado su sistema de laberinto que es al mes y medio, los paso a un recipiente mayor. ¿Vale? De unos 10 litros. Al haber hecho los dos meses, más o menos. Sí, los dos meses los paso a un acuario más largo, pero de poca altura. Y ahí empiezo a engordarlos. ¿Vale? Algo que me he dado cuenta es de que los alevines que estaban, yo he separado la mitad de la mitad. ¿Vale? He tenido X puestas. Entonces la mitad le he pasado a este acuario y la otra mitad a este otro. ¿Vale? Lo que me he dado cuenta es que los... El acuario que tiene menos altura. ¿Vale? Los alevines son un poco más pequeños que los de la... Que el acuario que tiene más altura. Puede deberse a que están... Tienen mayor recorrido en subir a la superficie y bajar que estos de aquí que hacen que se desarrolle más. No lo sé. Se puede dar el caso. ¿Vale? Una vez que ha llegado a tener los tres meses de edad. ¿Vale? Los tendremos así más o menos de este tamaño. Empezaremos a distinguir ya entre los machos y las hembras. ¿Vale? A esta edad es perfecto. No se le suele notar mucho. ¿Vale? Porque están todos juntos. Estos hasta que no se... Los machos hasta que no los separes. No se empezarán a coger este color. Ese tamaño de las aletas y esa agresividad que tienen. Mientras tanto van a vivir siempre en conjunto. Y casi no los vas a notar mucho el desarrollo. ¿Vale? Entonces a partir de los tres meses empezaremos a coger. Y a ir separando los ejemplares en recipientes. Como antes lo mencioné, el acuario, como siempre, el recipiente en el que van a poder... Pueden poner a los machos que van a separar. Puede ser desde un acuario de 20 litros, 30, 40, 50, 80, 100 litros. ¿Vale? Hasta recipientes de medio litro como estos. Mientras tengan una buena calidad de agua ellos estarán súper bien. ¿Vale? Entonces, si salte alguien... No, que para tú tener un beta necesitas un acuario de 20 litros mínimo y la temperatura y... El filtro y no sé qué, no sé cuánto. Eso es mentira. ¿Vale? Pueden aguantar bajas temperaturas, sí, pero su metabolismo se reduce. O sea, se ralentizan. Entonces, no está bien. Aguantan, pero no es lo bueno para ellos. ¿Vale? Ellos son peces tropicales y aguantarán... Tienen que tener una temperatura constante de 28 grados. Entre 28, 26, hasta los 30 grados. ¿Vale? Y ponerlos en recipientes pequeños. Siempre y cuando tengan una buena calidad de agua, comida y tiempo para ellos. ¿Vale? Como pueden ver, no es difícil. ¿Vale? Y si tienen alguna otra duda, pues no duden en preguntar. Es muy fácil. No es complicado. Y espero, pues, haber solucionado muchas dudas que la gente tiene sobre este ejemplar. ¿Vale? Saludos a toda la gente vetera, gente Veta Venezuela, Veta Club Argentina, Territorio Veta, gente Veta España y a todos ellos. ¿Vale? Un saludo desde Valladolid, España, de Bilisur Veta.